Y arriba yo, mi mamá y la señora Contaré la historia de una famosa persona Todos se conocen con el apodo de chula Todos se conocen con el apodo de chula Tu marido dice, ya no sé qué hacer con ella Era malos pa' y desiste, compra una botella Era malos pa' y desiste, compra una botella Se rende a la banda con la primera canción Y la chula luego, luego, busca delador Y la chula luego, luego, busca delador La gente la amiga, ella empieza a frotar Bravo, bravo, chula, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chula, nadie se puede igualar Y la chula luego, la gente grita No hay igual que a chula, para más que grita Y la chula luego, luego, busca delante Y la chula luego, busca delante Y la chula luego, busca delante Y la chula luego, busca delante Cuenta de la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chula Todos la conocen con el apodo de chula Tu marido dice, ya no sé qué hacer con ella Era malos pa' y desiste, compra una botella Era malos pa' y desiste, compra una botella Se rende a la banda con la primera canción Y la chula luego, busca delante La gente la mira y ella empieza a gritar Bravo, bravo, chula, nadie se puede igualar Ya la chula luego, la gente se puede igualar La chula luego, la gente se puede igualar Rosy, mira a tu abuelito como se bailan esas Rosy, mira como se bailan